Laura Bozzo estuvo como invitada en Intrusos de Televisa, donde sorprendió al dar una fuerte declaración. Y es que tras sus fracasos amorosos, Juan José Origé le preguntó si ha pensado en tener una relación con una mujer, a lo que Laura Bozzo respondió que no es una opción que tenga completamente descartada, ya que la conductora dijo, en este momento no me interesan los hombres, pero las mujeres no sé, por ahora no, pero no lo descarto, nunca hay que descartar, uno nunca sabe. Fueron las palabras de Bozzo, dejando abierta la posibilidad de que si llega una mujer que conquiste su corazón, podría darse una oportunidad. Ahora las sospechas comienzan de si quizá a Laura Bozzo siempre le han gustado las mujeres, pero no había querido decirlo tan abiertamente. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que Laura Bozzo podría ser una buena pareja con otra mujer o que al final su carácter haría que resulten en relaciones fallidas, como le ha pasado hasta el momento con parejas del género masculino? Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.